Amigos y amigas, ¿cómo están? Les habla Felipe Suárez desde Costa Rica y les traigo aquí un video con una noticia muy buena porque el exchange más grande del mundo de criptomonedas que se llama Binance ha anunciado de que está vendiendo y poniendo disponible la moneda o token de Steam en su plataforma para que las personas hagan trading y consigan y compran e invierten o cambien esta criptomoneda, lo cual es un excelente paso para que la plataforma de Steemit se mueva y continúe su movimiento en esa dirección de adopción masiva que queremos y que estamos viendo que con cosas como esta, cuando Binance hace anuncios como estos muestra que existe un interés y que existe una demanda por Steam y por poder comprarlo e invertir en él en la moneda de Steam en el token de Steam entonces aquí podemos ver que está el anuncio oficial hace como 5 horas que hizo Binance el anuncio de que estaba ahora disponible Steam en su plataforma con las siguientes pares de opciones para comprarlo básicamente se puede conseguir Steam con Bitcoin ¿verdad? BTC, Steam o con Binance Coin, Steam o con Ethereum entonces estas son las 3 maneras de entrar a la compra de Steam teniendo Ethereum teniendo Bitcoin o teniendo Binance Coin ustedes pueden entonces luego invertir en Steam entonces es una excelente manera de entrar en el mundo de Steam de Steemit de Steam ¿verdad? porque estarían comprando la moneda el token pero eso va a hacer que las personas que hagan esa inversión o que estén interesadas o que empiecen a ver esto se den cuenta que también existe Steemit ¿verdad? que es la plataforma que va de la mano con el token donde ustedes pueden postear cosas y ganar por las publicaciones que ustedes hagan entonces es algo es un paso en la dirección correcta para la adopción masiva de la plataforma que todos nosotros estamos velando por eso y queremos eso porque en Steemit aquí como pueden ver el blog post que yo hice Steemit es una plataforma donde ustedes al publicar sus contenidos van a poder monetizarlos y recibir realmente un ingreso por ese esfuerzo y contenido que ustedes están publicando porque por ejemplo si una persona en Facebook que normalmente en Facebook a veces las personas dejan varios status updates al día o publican alguna noticia o publican su pensamiento o cosas así y luego vemos que la gente le da muchos likes vemos que la gente comparte el contenido que hay mucha hay una reacción ¿verdad? en base a ese esfuerzo esa acción que hizo la persona de publicar algo pero ahí queda ¿verdad? todo porque no recibimos ningún tipo de ganancia de Facebook por haber nosotros hecho eso y por haber recibido atención de las demás personas nosotros no estamos recibiendo absolutamente nada entonces es una oportunidad desperdiciada de recibir algo a cambio como obviamente ingreso o una criptomoneda que vamos a recibir y que luego vamos a acumular y que vamos a poder luego recibir una ganancia entonces Steemit es una plataforma donde podemos recibir a cambio ganancias entonces que Binance en este momento esté haciendo eso es una cosa demasiado buena porque es una demuestra ¿verdad? demuestra que hay un interés de una demanda y y que estamos ¿verdad? ante ante un momento donde está bastante bajo el precio pero como esto está pasando podríamos asumir que va a subir luego porque más personas van a comprarlo más personas van a adquirirlo y luego como les decía más personas luego van a brincar y darse cuenta que pueden empezar a hacer eso con su contenido a ganar por su contenido entonces esta inversión o esta posibilidad de inversión en Binance va a hacer que todo que todo crezca lo cual me parece muy bien que haya más interés público por el token y que y que la gente se dé cuenta ¿verdad? que es real y que se puede y que funciona muy bien parte de los puntos fuertes de Binance y por lo cual ha crecido tanto porque Binance inició en el 2017 es de que ellos tienen una interfase súper rápida y súper eficiente aquí cuando ustedes abren una cuenta en Binance pueden darse cuenta que los trades que se hacen a la hora de cambiar una por otra son muy rápidos y la página funciona muy bien es rápida y es fácil de usar bueno si una persona nunca ha metido se ha ingresado a este tipo de exchanges tal vez lo puede encontrar un poco un poco demasiado lleno de información pero es nada más uno se tiene que acostumbrar tal vez ver algunos tutoriales ¿verdad? de cómo funciona esto y cómo uno busca aquí la moneda y en base a cuál quiere comprarla luego la selecciona y aquí en estas cajitas de acá puede comprar o vender la criptomoneda que acaba de seleccionar pero la interfase de Binance es muy rápida y esa es una de las razones por las cuales ha crecido tanto y ha adoptado a tantas personas últimamente que han hecho cuentas de hecho han habido momentos donde ha sido tanta la demanda de las nuevas cuentas en Binance donde ellos han cerrado el proceso de registrarse y no han dejado por momentos que la gente se registre porque están como organizando su infraestructura pero eso ya lo arreglaron entonces los invito a que se suscriban en Binance y que le den una ojeada al sistema y como les decía si tienen Bitcoins que pueden luego invertir en Binance o transferir a Binance al tenerlos en Binance los pueden obviamente dejar en Bitcoin como los ingresaron o en Ethereum como los depositaron y ahí los dejan pero la idea de meterlos en un exchange es para hacer compra o cambios por otras criptomonedas a nivel de inversión entonces eso es lo que pueden hacer en Binance al suscribirse entonces es bastante bueno bastante fácil el proceso de registro los invito a que lo prueben y como les decía es bastante muy buenas noticias para Steam entonces bueno ya voy a dejar de repetir todo esto los invito a que dejen sus preguntas tal vez y comentarios abajo para que si tienen alguna duda o tienen algún comentario podamos iniciar una conversación y tal vez hacer un nuevo video luego en base a estos comentarios que ustedes dejen aquí ahorita entonces si tienen preguntas o consultas los invito a que dejen a que dejen sus preguntas o cualquier cosa y con mucho gusto los estoy ayudando o puedo buscar la respuesta para ayudarlos en caso que no la sepa y con mucho gusto hablamos luego entonces muchísimas gracias y un gran saludo hasta luego y un gran saludo y un gran saludo y un gran saludo y un gran saludo